Juan Carlos, cuéntanos esa historia que hay detrás de Joyas Casuales. ¿Cómo es eso de renunciar a sus trabajos los dos, tú y tu esposa, por dedicarse a la fabricación de estas joyas? Pues todo comienza principalmente con un sueño, con las ganas de poder inicialmente poder generar libertad financiera, poder tener tiempo, poder emprender, poder luchar por unos sueños que en algún momento idealizamos y que hoy pues se han convertido en una realidad. Joyas Casuales nació hace 15 años, Joyas Casuales nació en un sueño de Juan Carlos Restrepo, mi esposo, donde él siendo empleado del banco Colmena le hizo un crédito a una clienta donde tenía este mismo emprendimiento que era de accesorios para dama, pero ella con la diferencia de que hacía su propia bisutería. En el momento que Juan Carlos conoció a la señora, la señora lo motivó, le enseñó los productos y Juan Carlos quedó enamorado, digamos, de ese tipo de emprendimiento. Empezamos, él empezó con la compra, haciendo cositas manuales y yo en ese tiempo era enfermera, era enfermera de una clínica acá en Medellín y comencé también vendiéndole a mis propias compañeras enfermeras. Cuando vimos que esto estaba surgiendo pues muy a pasos agigantados, que la gente nos decía que rico, que trajéramos más, Juan Carlos decidió, decidió emprender y retirarse de su empleo y yo todavía no, pero en el momento que yo vi que Juan Carlos ya necesitaba a alguien para ayudarle y todo, yo también me retiré, dejé mi profesión como enfermera y decidí emprender con mi esposo a trabajar juntos por este sueño que ya lleva 15 años en el mercado. Bueno, pero ustedes empezaron sin dejar sus trabajos y no vendiendo al conocido, a la amiga, al amigo. Tengo entendido también que sacaban el carro los fines de semana y armaban toda su venta. ¿Cómo fue ese proceso de iniciar con esto? ¿Quién les dio la idea o cómo surgió esa primera semillita? Bueno, Valentina, inicialmente obviamente pues uno comienza haciendo un mix entre siendo empleado y con los tiempos libres estar haciendo una actividad que primero era como el plan B y luego con el pasar del tiempo se convirtió realmente en el gran plan A. Inicialmente los fines de semana con mi esposa salíamos al oriente antioqueño, teníamos en ese momento un tuingo y lo que hacíamos era que íbamos de pueblo en pueblo, abríamos nuestro carro en la parte de la maleta y ahí exhibíamos aretas, pulseras, camándulas, con mucho susto, con mucho miedo, pero realmente ese susto y ese miedo nunca nos apabulló y siempre estuvimos con esas ganas y con la idea clara de salir adelante y acá estaban los sueños un poco materializados. ¿Y dónde conseguían todos los accesorios? ¿De dónde los sacaban? ¿Los importaban? ¿Cómo fue la conexión que hicieron para obtenerlos y empezar a comercializarlos? Sí, Valentina, inicialmente nosotros, yo era empleado del sector financiero, yo era una lista de crédito, visité a una clienta haciéndole un análisis de crédito, ella tenía una microempresa donde producía este tipo de joyas, tuvimos empatía con la clienta y ella lo que hizo fue como animarnos a que hiciéramos una primera compra, pues yo realmente no me sentía como con esas condiciones de venta, no conocía, digamos, los talentos que hoy creo que ya hemos ido desarrollando con el tiempo, ella nos animó a que le vendiéramos a las compañeras del banco. Inicialmente lo hicimos, le vendimos, vimos que fue un buen negocio, interesante, le botamos el miedo, seguimos trabajando el día a día, ofreciendo, ofreciendo, llegó un momento donde ya no pudimos soportar tener el plan A y el plan B y decidimos quedarnos con el negocio y fue una decisión realmente rápida para renunciar al trabajo. ¿Y actualmente ustedes siguen comprando ya las joyas hechas o se están dedicando también a la fabricación? Bueno, joyas casuales realmente hoy tiene un proceso interesantísimo y yo quiero que lo resaltemos porque hoy es gran parte, yo digo que un 70% de las joyas que hacemos están en un proceso social porque tenemos a muchas madres de familia en Antioquia, en las regiones de la costa donde se encargan de hacer fabricación de nuestros productos. Entonces, joyas casuales tiene un gran impacto social. Estamos apoyando a muchas, muchas mujeres para que hagan nuestros accesorios. Del tema manual, ayudamos en ese impacto social, a que estén pendientes de sus hijos, acompañarlos en sus procesos. Otra cosa muy interesante es que apoyamos mucho a mujeres que entre comillas están por fuera de ya procesos laborales. Una mujer hoy día con 50 años pues ya no la reciben fácilmente en un trabajo. Acá en Joyas Casuales tienen esa oportunidad. Juan, ¿cuál ha sido el mayor reto que has tenido que enfrentar con joyas casuales? El mayor reto ha sido el tema de crecer, de poder convocar personas, de crear un entorno comercial, de crear un modelo de negocio. Es un reto constante y aún hoy así lo seguimos enfrentando, pero digamos que ya hoy tenemos más herramientas desde lo tecnológico, desde el mismo conocimiento. Pero el reto, el reto ha sido crear un modelo de negocio que hoy es muy interesante. ¿Cuántas mujeres están trabajando actualmente acá? Bueno, nosotros tenemos alrededor de 15 mil asesoras en todo el país como representantes de venta. A nivel de lo que es empleados directos de la compañía, estamos alrededor de 140. Sí, unos los tenemos acá directamente en la compañía, otros son representantes comerciales que están en diferentes partes del país. Y en este momento se dedican a crear las joyas, a comercializarlas únicamente acá en Colombia o también tienen, digamos, algún convenio y ya las mandan para otro país, por ejemplo. Bueno, digamos que inicialmente en nuestro plan estratégico a largo plazo está poder, digamos, que vender nuestra compañía, vender como nuestra franquicia a un comprador internacional. Ok. Sí, pero hoy, digamos que todavía tenemos nuestro mercado nacional muy, 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 sin explotar. Nos falta todavía mucho. Digamos que necesitamos primero aprender de Colombia, impactar a Colombia, impactar a las mujeres. Todavía tenemos mucho por hacer acá. Claro. ¿Y cuál es su principal objetivo como empresa actualmente en el país como tal? Bueno, inicialmente nosotros en este momento estamos en un plan estratégico. Lo tenemos dividido por, digamos que por tiempos. Hace seis meses tenemos un proceso de establecer planes de comunicación, comunicación interna, procesos internos. Ya a largo plazo ya tenemos el tema de crecer y fortalecer el equipo comercial. Necesitamos llegar a unos números muy ambiciosos, unos números muy interesantes del crecimiento comercial. Entonces, primero necesitamos organizar la casa desde lo interno y crecer en lo externo con el equipo comercial. Claro que sí. Bueno, Juan, muéstranos cuál es el proceso que llevan acá. Bueno, inicialmente este es el área de despachos. Nosotros tenemos a unas vendedoras, lo que hacemos es que les prestamos los accesorios. Los accesorios, nosotros les voy a mostrar, a cada asesora nosotros le entregamos un bolso. En este bolso, que a continuación les voy a mostrar, permítanme, permítanme. En este bolso, a cada asesora le entregamos 70 artículos. Nosotros esos artículos se los prestamos. Ellos no tienen que hacer ningún tipo de inversión. Es un tema social que estamos nosotros aportando desde la compañía. Les prestamos estos accesorios, ellos devuelven lo que no vendan. Se los prestamos por 15 días. Van, venden a sus empresas, a sus amigos, a sus empleados, con quien sea. Luego devuelven el bolso. Nosotros acá les cobramos únicamente lo que vendieron. Lo que logran vender. Entonces, digamos que en esta banda que están viendo acá, es donde se hace el proceso de despacho. Ya luego venimos acá a unas áreas de recuperación. Cuando hablamos de recuperación, es como nosotros prestamos los accesorios en el proceso de venta. Lo que hacen es que, a la hora de mostrarnos, los empaques se dañan. Los empaques sufren un poco de desgaste. Les voy a mostrar, este es el área virtual, porque también tenemos una línea virtual. Cuando le hablo de que empaques se desgastan, es porque a la hora de la venta, una persona va a tocar esto. Claro, y se empiezan a arrugar. Y se empiezan a asociar, los arrugan. Entonces, digamos que hay un área que ya se encarga de cambiarle empaque, hacer un proceso para que vuelva a quedar casi que totalmente en un estado de novedad. Juan, ¿y cuál es el requisito que debe tener esta vendedora para que ustedes tengan la confianza de entregarles los 70 accesorios? Qué buena pregunta, Valentina. Mira, nosotros lo que hacemos es que, primero que todo es un negocio de confianza, pero igual lo que hacemos es, primero, que no esté reportada. Eso es lo primero que evaluamos. Segundo, hay un proceso de análisis, de consultar referencias, de mirar que la persona, la gerente comercial que llamamos, que están en las poblaciones, verifiquen que sea conocida, que tenga algún tipo de experiencia en el tema de venta. Pero, inicialmente, tenemos un protocolo acá interno donde hacemos todo un filtro para saber que a cada persona que le entreguemos este bolso, esa persona esté totalmente, o nosotros estemos muy convencidos de que no vamos a tener inconveniente de que se vayan a perder los inventarios. Es un tema, pues, netamente de confianza. Es muy de confianza porque ellas, como les dije ahorita al inicio, en la intro, nosotros no le pedimos un solo peso de ingreso. Correcto. Bueno, síguenos mostrando entonces acá. Bueno, entonces, las asesoras de nosotros tienen la posibilidad de escoger una parte de lo que va en este bolso de manera virtual. Tenemos una plataforma, ellas tienen acceso con un código y ellas escogen una parte de lo que quieren que les despachemos. Visualizando la plataforma, eso llega ya a un sistema donde nosotros ya detectamos qué fue lo que pidió y nosotros le ajustamos el pedido. Ellas tienen la capacidad de pedir 30 prendas. El resto de las prendas ya nosotros se las cogemos a gusto, digamos, ya como a lo que nosotros percibamos que podemos nivelar en el inventario. Claro. Fuera de eso tenemos unas pantallas donde ellas también pueden colocar unos comentarios de lo que quieren, que de pronto les hizo falta y que no vieron en la plataforma. Claro. Sí. Maravilloso. Bueno, acá. Me imagino que también por redes sociales pues se hace todo este tema. Pues mira, nosotros realmente tenemos en el plan estratégico, tenemos la opción de poder trabajar redes sociales, pero realmente es que hoy tenemos un gran crecimiento, un gran potencial para trabajar con este modelo. Entonces digamos que nosotros hoy no tenemos un e-commerce, no tenemos una tienda virtual, no tenemos tiendas físicas en centros comerciales. Ahora me lo preguntabas, todo el proceso de venta se hace directamente con el canal de ventas de las asesoras. Maravilloso. Sí, un modelo diferente. Sí, realmente. Es un modelo de impacto social, es un modelo de impacto con el B2B, con la venta directa, como lo llamamos. Claro. Bueno, acá está todo el área de compras, ahora hay mucho inventario, en este tablero manejamos un proceso de cómo optimizar el tema de lo que es el inventario, lo que va a salir. Pues acá digamos que está el inventario, en esta parte, está el inventario que está por salir, por comprar, este es el área que hemos denominado compras. Compras. Desde acá se despacha y se hace todo el proceso de costeo de las mercancías. Muy bien. Sí, Argentina, bien, acompáñame por acá. Acá ya está el área de facturación, que también es un tema muy interesante. También se hace a través de una banda, como pueden ver, nuestra compañera ahí está haciendo, está haciendo la devolución. Las personas, las vendedoras devuelven lo que no venden. Y ya ella lo registra ahí. Ella lo registra por este, por este escáner. Y el sistema automáticamente lo que hace es que hace una especie de arqueo, perdón, de, digamos, de mirar qué tiene, o sea, qué le entregamos y que la señora qué devolvió. Sí, hace como un ajuste del inventario y lo que falte, pues ya queda registrado una factura. Ok, todo automatizado, pues. Sí, acá tenemos pues como un software donde tenemos todo automatizado. Este es el área ya de recuperación, donde nuestras compañeras, como le contaba ahorita, hacen la recuperación de las mercancías. Vuelven y empacan pues todo. Les voy a mostrar un sitio muy especial. Para mí es mágico. Y esto lo podemos llamar el laboratorio de las ideas, ¿sí? Sí. Acá, en esta sala, como pueden ver, hay unos tableros. Acá integramos al equipo comercial, al equipo operativo, al equipo estratégico. Nos integramos todos para poder crear algo que tenemos un plan de mejoramiento continuo, donde nos reunimos, miramos qué vamos a hacer, qué tenemos por mejorar desde el área operativa, desde el área comercial, desde lo estratégico. Este es el laboratorio ya de lo que es Hoyas Casuales, ¿sí? Juan, finalmente, si tuvieras que elegir una sola palabra para describir tu empresa, ¿cuál sería? Ayuda. Hoy es nuestra visión, nuestra misión claramente está en la ayuda, ¿sí? Y desde ahí todo el equipo, todo lo que es el engranaje, todo lo que es la comunidad de Hoyas Casuales, debe y está enfocada en ayudar. Desde ahí parte lo que es Hoyas Casuales. En una sola palabra, Hoyas Casuales, compromiso. En una sola palabra, compromiso y ayuda. Porque nosotros queremos de verdad, queremos ayudar, queremos hacer sentir a muchas mamás, a muchas personas de que ellas son empoderadas, de que ellas tienen esa fuerza de saber y de crecer ellas solitas y tener esa fuerza de decir, yo soy capaz, yo puedo, yo soy Hoyas Casuales.